¿Qué pasa Nilo? A tu salud Si, suena bien Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre, en la noche de San Juan En la noche de San Juan, en la noche de San Juan Temblaba de frío en la noche de San Juan Cuando balas asesinas lo mataron a papá Mi madre lo esperaba con su tacita de té y poquito de cigany Pero ella no volvió Temblaba de frío, mucho frío, en la noche de San Juan Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre, en la noche de San Juan En la noche de San Juan, en la noche de San Juan Con ruido de gorras, de botas y fusiles Vivieron y mataron en la noche de San Juan Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre, en la noche de San Juan ¿Qué es lo que pasa Nilo Soruco en la casa? Marraqueta blindada, representando en este año 2008 Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre, en la noche de San Juan San Juan, San Juan Soldado, soldado, dirás de si saber Que era tu hermano el que iba a caer Soldado, soldado, dirás de si saber Que era tu hermano el que iba a caer Bala de palabra, marraqueta blindada Nilo Soruco en la casa ¿Qué es lo que pasa? Vamos unas palmas, en el aire Por Nilo, para ti Nilo 2008, sigues vivo En mi corazón, en su corazón Sí, sí En la noche de San Juan San Juan, San Juan Sí ¿Qué pasa Nilo? 2008, sigues vivo ¡Gracias! 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 Gracias.